Los temas que vamos a abordar hoy, que es el 3.2 y el 3.3, serían la sexualidad y el género problematizados y el de historias de desencuentros al interior de los movimientos pro derechos de género. Bueno, tuvieron ustedes la oportunidad de revisar el texto de Marta Lamas, que tomen ustedes en consideración el año de su publicación, que es 1994. Si nosotros consideramos el hecho de que hay una revitalización, un nuevo impulso del propio feminismo en los últimos años de los 60 y principios de los 70, lo que nosotros tendríamos que considerar es el plazo que medie entre esa irrupción y la escritura de este texto. Y viene a colación porque, de alguna manera, lo que nosotros tendríamos que considerar es cómo se puede denunciar de distintas maneras cuando no contamos en términos discursivos, con los términos, los conceptos, las explicaciones que nos permitan designar un determinado tipo de situación como problemática y no contamos con los recursos teórico-analíticos que nos permitan, de alguna manera, pues, no solamente determinar cuál es el cariz de esa problemática, sino cuáles pueden ser los recursos analíticos para explicarla y, eventualmente, cuáles pueden ser las alternativas de solución a la problemática. Pero, estamos, de alguna manera, en una suerte de escenario en donde damos tumbos, estamos un tanto a ciegas, podemos tener intuiciones significativas o relevantes para tratar de estar a cierto tipo de situaciones, pero no contamos con las armas suficientes que nos permitan, de alguna manera, comprender a cabalidad ese tipo de situación. Y eso es lo que yo quisiera que tuviésemos nosotros en mente, al momento no solamente de analizar la aproximación teórica que Marta hace en este texto, sino su relevancia para el tema justamente de esa historia de los encuentros a la que nos vamos a referir también dentro de esta misma clase. Si bien el texto que enuncia, que elabora Marta, a lo que nos está aproximando es, pues, al desarrollo de toda una serie de recursos teóricos, a toda una serie de reflexiones, incluso epistéricas, respecto a lo que representa justamente esta nueva forma de teorización de lo que se solía denominar como la problemática de las mujeres, nos da cuenta, entre otras cosas, de una reflexión epistémica, porque como ya lo habíamos mencionado muy al pasar en alguna sesión anterior, lo que nosotros estaríamos aquí enfrentando es justamente la posibilidad de construir un nuevo piso teórico desde donde interpretar justamente este tipo de construcciones socioculturales que regulan, ordenan, prescriben lo que es nuestra realidad social como sujetos con un marcaje generalizado. Es precisamente la teoría de género la que nos da la posibilidad de comprender cómo no somos sujetos sin más, no somos ese tipo de sujeto abstracto que filosóficamente estamos acostumbrados a tematizar, en donde se puede de alguna manera destacar lo que en algunas ocasiones a nivel de la historia de la filosofía se ha denominado como la naturaleza de los seres humanos, los rasgos constitutivos de los seres humanos, en una pretendida conceptualización neutra, abstracta. De alguna forma, lo que la propia teoría de género nos arroja es justamente la posibilidad de desarrollar una suerte de ontología situada. Sí, somos sujetos humanos, pero somos sujetos que nos formamos y somos resultado de procesos y contextos históricos sociales específicos y hay toda una trama que de alguna manera está incidiendo en lo que es ese proceso de constitución de nuestra propia subjetividad. Y hay toda una trama que está incidiendo en la forma misma en que nosotros nos posicionamos e interactuamos entre nosotros mismos y la forma en que se plasma institucionalmente justamente todo ese tipo de construcción sociocultural. Con todas las implicaciones que esto trae como consecuencia. Bueno, señalo esto porque aunque el texto de Marta es un texto básicamente de carácter teórico-conceptual, aunque por supuesto hay una serie de posicionamientos también teórico-políticos y políticos, si ustedes observan, es un tipo de aproximación que nos da claves para comprender el tono de lo que habría sido la experiencia justamente desde arranque del movimiento feminista, sobre todo en los 70's, con relación a lo que habría sido en este caso su encuentro o desencuentros con otros movimientos que pugnaban también justamente por reivindicar pues sus derechos de género. En particular, los textos que yo le sugirí para la lectura se centran en lo que es la experiencia del movimiento lésbico, no es de adulto, porque al final de cuentas en términos podríamos decir históricos, en la historia reciente, es el tipo de sector social que de manera relevante busca precisamente estas causas de encuentro, de articulación, de vinculación con lo que es este, podríamos decir, entre comillas, naciente movimiento feminista. Y digo entre comillas porque evidentemente no es el momento inaugural del feminismo, pero es un momento clave de resurgimiento y de gran potencia del mismo. Entonces, a mí lo que me interesa es que de alguna manera situemos en nuestro análisis no solamente este punto inicial que les menciono, el hecho de cómo nosotros podemos estar inmersos en un determinado tipo de dinámicas sociales que nos puedan estar generando toda una serie de afectaciones y que si nosotros no tenemos como el aparato discursivo, conceptual que nos permita justamente detectar el cariz problemático, injusto, etcétera, de este tipo de situación es altamente improbable que nosotros de alguna manera lo encaremos de manera debida. les pongo aquí muy rápidamente traigo a colación un hecho que hoy por hoy es parte central del debate público, parte central de las demandas de las jóvenes movilizadas y no solamente dentro del feminismo sino también de integrantes de los sectores y los movimientos sexodiversos que en este caso puede ser por ejemplo la discriminación o puede ser por ejemplo el acoso o puede ser la violencia por razones de género. Si nosotros nos situamos en estas décadas de inicios podríamos decir de esta segunda ola que en algunos casos es la denominación que se le da a quien le da otro a la numeralia lo que yo les puedo decir es que muchas mujeres que experimentábamos en ese entonces ese tipo de agresiones ese tipo de acoso no nos encontrábamos ni con los recursos discursivos ni con la contención social que nos permitiera siquiera enunciar ese flacielo a que nos veíamos sujetas cotidianamente quienes éramos estudiantes de escasos recursos y teníamos que viajar en transporte público era cotidiano y si uno intentaba protestar no había respaldo social lo que había era miradas incriminatorias de mujeres y hombres pasajeros del mismo transporte que en automático nos incriminaban porque algo habíamos hecho para provocar ese tipo de abuso ven ustedes lo que significa contar con recursos conceptuales y que como ese tipo de recursos conceptuales les podemos dar una carga política justamente para posicionarlos frente a los problemas denunciarlos enunciarlos y tratar de intervenir en aras de poder resolverlos ¿sí? bueno visto desde esta perspectiva este este tipo de aproximación como les digo es una aproximación teórica pero nos da elementos claves para entender cuál es la dinámica incluso de los propios movimientos tendríamos nosotros que entender no porque se trate de aspectos separados porque al final de cuentas confluyen se articulan pero simplemente en términos expositivos como para que tengamos en cuenta los distintos ejes que se ponen en juego está esa parte teórica que les digo que podemos contar con ella o que está en proceso de elaboración o que carecemos sin más de la misma está el contexto sociopolítico que de alguna forma pauta lo que pueden ser horizontes posibles lo que pueden ser referentes a los que uno se acoge para tratar de alguna manera de intervenir dentro de su contexto social y político y está además lo que es la dinámica misma lo que es la dinámica misma de los núcleos de organización temprana inexperta que se van a dar en aquel momento ustedes mismas por ejemplo pueden visualizar hoy día como en muchas de las iniciativas por ejemplo de organización o de movilización de las que a lo mejor algunas de ustedes son parte o simplemente observadoras porque sienten que no hay condiciones como para poder insertarse poder colaborar poder formar parte podemos decir de ese tipo de iniciativas lo que se encuentra uno son con toda una serie de pensiones de todo híndole que puede ser desde perspectivas distintas para interpretar los problemas desde concepciones distintas de cómo hay que organizarse desde puntos de vista distintos de cuáles son las prioridades y entonces nos vamos a encontrar con una cantidad de puntos incluso en términos hasta podríamos decir de parácter emocional afectivo simpatías antipatías etcétera que dificultan en un determinado momento obstaculizan la posibilidad justamente de confluencia para de alguna forma agruparse vincularse y generar iniciativas de intervención política entonces no podemos borrar todos esos factores los tenemos que tener aquí en consideración como les decía aunque de manera indirecta nos está dando claro si quisiera que lo tuvieran muy presente hasta la hora que vamos haciendo precisamente el análisis de este texto porque nos da justamente claves en cada uno de esos puntos hay una parte específicamente en la que una de las cuestiones que sale a relucir es si lo pensamos en términos histórico políticos de lo que habrían sido los primeros intentos de encuentro entre los distintos sectores modernizados podríamos decir que quien tenía de alguna manera como la vanguardia quien encabezaba este tipo de movilización eran mujeres que intentaban articular un discurso de cariz feminista y muy pronto se da precisamente esta posibilidad de articulación con lo que sería no un movimiento todavía de manera muy incipiente personas que en lo individual o en unos primeros momentos de articulación en pequeños grupos del sector lésbico que busca justamente ese punto de confluencia de encuentro con el movimiento feminista y lo que nosotros nos vamos a encontrar es los retos que justamente va a representar tanto en un sentido teórico comprender lo que podrían ser los puntos de confluencia pero también las especificidades y las diferencias de las problemáticas que cada sector de alguna manera estaba planteando incluso el carácter distinto en el orden de importancia en el orden de las prioridades de los reclamos que cada sector estaba de alguna manera planteando ese es un primer reto pero luego está además el reto teórico conceptual que de alguna manera implicaría justamente tener las herramientas suficientes para comprender cuál era la especificidad precisamente de lo que constituía la situación problemática que estaba padeciendo cada uno de esos sectores son esfuerzos muy significativos y no faltos de obstáculos y de dificultades y de inconvenciones con los que nos vamos a encontrar a nivel incluso de la teorización nos podemos encontrar también con pues una proliferación de perspectivas y que no necesariamente hay condiciones favorables para que en muchas ocasiones se establezca un diálogo productivo entre lo que son las distintas perspectivas analíticas pero una de las vertientes que también aquí Marta resalta y que yo ya les había dado cuenta en alguna sesión anterior que parece ser de lo más productiva y significativa es justamente este suerte de giro paradigmático en términos epistemológicos de lo que habría sido justamente esta corriente de semiotización de lo social de interpretación justamente del carácter práctico discursivo de lo social y cómo con base precisamente en esa línea interpretativa se podía explicar en un determinado momento lo que eran este tipo de configuraciones concretamente lo que en algunos casos se denomina el sistema sexo-género y las implicaciones que conlleva precisamente ese tipo de concepto ese sistema sexo-género aquí una de las cosas por ejemplo con la que nosotros nos estaríamos encontrando es una de las primeras cuestiones que saldrá a reducir es la alta complejidad que representa justamente con la cuenta de cuenta tanto en términos sociales en términos culturales como en términos subjetivos el tipo de procesos el tipo de dinámicas que se ponen en juego precisamente en la configuración de esos patrones de género no solamente en términos de patrones significativos de patrones identitarios sino de patrones normativos la comprensión de ese tipo de proceso puede llevar de acuerdo con el momento incluso histórico teórico a tratar de recurrir a algunos elementos teóricos disponibles pero como se nos mencionaba yo ya en alguna de las ocasiones anteriores es justamente el ese tipo de búsqueda lo que acaba constatando es que los recursos teóricos el uso eran insuficientes para dar cuenta precisamente de la especificidad de la problemática de lo que era este tipo de construcción sexogenérica y del tipo de implicaciones que traía consigo no solamente en lo que era el perfilamiento de nuestras propias identidades subjetivas sino el tipo de implicaciones que tenía en términos de principio estructurador o matriz organizadora de nuestras relaciones sociales y los efectos de poder que traía consigo bueno intentar comprender justamente esa esa complejidad es lo que va a llevar a justamente contribuir podríamos decir a elaborar un nuevo piso teórico y nuevas herramientas teórico conceptuales justamente para poder interpretar este tipo de problemas una de las primeras cuestiones por ejemplo que resalta es si nosotros nos atenemos a lo que habían sido reflexiones previas a este propósito entre los puntos clave que se cuestionaban era como este tipo de andamiaje cultural parecía de alguna manera generar efectos en este caso discriminatorios y estudiantes discriminatorios sobre todo por lo que concierne a una suerte de discurso sexista que precisamente lo que como lo hemos venido analizando con algunas de nuestras lecturas precisamente lo que establecía era una suerte de orden de jerarquización de quienes desde dónde o desde qué espacio se detentaba podríamos decir no solamente la verdad el saber el poder la ley y desde allí se calificaba de manera discriminatoria levantatoria etcétera a la otra edad pero junto con ello no solamente estaba ese tipo de discurso sexista sino estaba también ese otro tipo de discurso que es una deriva pero que tiene su especificidad que era un discurso homofóbico que precisamente lo que ponía en juego era esa lógica de exclusión de la que ya también habíamos estado aquí dando cuenta bueno justamente entre los primeros momentos que nosotros tendríamos que considerar es estas primeras intervenciones teórico-políticas de alguna forma visualizan el papel que estas formas de organización simbólica significativa conllevan a propósito de estos efectos que acabo de enunciar pero hay algo muy interesante dentro del propio movimiento feminista incluso en sus primeras teorizaciones pareciera que el foco de atención es muy en congruencia con lo que son las prioridades de las mujeres que se están movilizando y que están denunciando justamente esa situación de discriminación en otras palabras su problemática principal es denunciar esa discriminación pero también tratando de explicar esa discriminación ¿qué implica esto? implica que de entrada se consigue justamente como ese régimen heterosexual que opera conforme a una lógica binaria que introduce de manera subleticia esa suerte de jerarquización entre los opuestos acaba de alguna manera imponiendo una suerte de subordinación sometimiento de evaluación de uno de los términos a costa del otro en este caso de lo masculino respecto a lo femenino esa es la prioridad de todas las implicaciones que esto trae consigo ¿qué era lo que de alguna manera ese tipo de conceptualización de inicio generaba? no necesariamente un cuestionamiento del sistema heterosexual ni siquiera un cuestionamiento de la lógica binaria que le sustenta sino una suerte de denuncia del carácter arbitrario carente de sustentación y efectos injustos que precisamente introducir ese tipo de retórica que daba por bueno y por legítimo ese tipo de jerarquización conllevaba ¿ven ustedes lo que esto está significando? o sea es como si se tratara de una crítica potente pero limitada no se está cuestionando de entrada al propio sistema heterosexista sino cierto tipo de lo que pareciera desviaciones lo que pareciera incongruencias lo que pareciera excesos y los efectos injustos que esto podría estos interés adelante sí gracias a mí me llamó mucho la atención de esta parte de esta parte que está mencionada ahorita de cómo funciona el sistema heterosexista que justamente es como me hace mucho sentido lo que menciona ahorita de que el movimiento del político feminista fue como una parte importante para darle fuerza al movimiento feminista por esta parte de cómo el sistema heterosexista construye basado en esa exposición heterosexual como el poder sobre el cuerpo de la mujer y que de ahí se deriva pues sí no todo lo que es la maternidad y tienes que estar como directamente en relación con un hombre siempre y pues quería comentar eso porque ahorita que lo he hecho creo que es un punto muy importante claro claro incluso vean ustedes lo que estaría esto implicando se trata de un análisis podríamos decir en términos teórico-conceptuales que justamente lo que pone en cuestión son inconsistencias argumentales y conceptuales y por supuesto el tipo de efecto que deriva de ese tipo de inconsistencia teórico-conceptual pero no es el cuestionamiento del sistema en sí el que de alguna forma se logra visualizar no solamente en función hay una expresión por ahí que utiliza la propia Marta de cómo ese régimen heterosexual no solamente produce género sino produce sexismo homofobia de manera que no cuestionar de raíz precisamente ese régimen heterosexista de alguna manera estaba dejando como que se colara y se mantuviese precisamente ese tipo de efecto no deseado entre las cuestiones por ejemplo que van a resultar en este sentido muy interesante es en las búsquedas teóricas que se van a llevar a cabo justamente pues no solamente cuestionar todo ese tipo de interpretaciones biologicistas naturalistas que al final de cuentas en lo que desembocan es en formas de justificación y legitimación de un estado de cosas aparentemente inmodificable como puede ser nuestra propia conformación fisiológica anatómica hormonal etcétera sino justamente lo que se estaría planteando es la elaboración de todo nuevo andamiaje teórico que en este caso se encamina justamente por esta línea de la simbólica de género la simbólica de género que justamente a lo que se está permitiendo es a este carácter de construcción cultural de construcción simbólico discursiva de construcción práctico discursiva de lo que son precisamente ese tipo de matrices con base en las cuales no solamente se perfila nuestra propia identidad sino incluso nuestros propios esquemas de inteligibilidad de la realidad porque acaban siendo esquemas que de alguna manera permean incluso nuestra intelección nuestra percepción del mundo y la forma en que nos situamos dentro de él son los avances justamente en este terreno los que van a abrir toda una serie de posibilidades no solamente en términos de lo que es la dinámica misma en este caso podríamos decir de este tipo de constructos simbólicos como ya lo mencionábamos no solamente en cuanto a que el género vendría a ser este tipo de referentes significativos primarios que ordenan conforme a esa lógica binaria la intelección podríamos decir del propio mundo y dentro del cual entran a jugar un papel crucial este tipo de juego de opuestos este tipo de referentes significativos que es el de lo más dividido también como un principio prácticamente ordenador de muchos espacios de la vida está además justamente la comprensión de lo que es esta dimensión podríamos decir performativa de este tipo de construcciones significativas el tipo podríamos decir de efectos prácticos que en un momento dado puede desencadenar este tipo de construcciones significativas las formas podríamos decir en este caso prescriptivas normativas que derivan y como en ellas se están instalando y jugando y afianzando juegos de poder que luego nos dan elementos justamente para explicar cómo de meras diferencias se pueden derivar desigualdades bueno aquí lo que nosotros podríamos es que se trata de un tipo de elaboración teórica que nos va a ver como todo un universo muy rico de posibilidades interpretativas no solamente en lo que concierne a la teoría de género sino en lo que concierne a nuestra propia interpretación de lo social de lo cultural y de lo subjetivo se abre podríamos decir en este caso un horizonte epistémico y eso es algo que no podemos nosotros perder en ese sentido un aporte sumamente productivo valioso para nuestros días más allá de los intereses que podamos tener con relación a la teoría de género pero hay una cosa que aquí no podemos nosotros perder de vista y es cómo en determinado momento ese tipo de constructo abre todo un arco de problemas posibles para el análisis para la reflexión y para la crítica como en este caso puede ser como lo mencionaba ahorita no solamente la dinámica que explica la construcción de representaciones sino el carácter como les decía performativo de esas representaciones cómo ese tipo de constructos en un determinado momento es capaz de materializarse objetivarse incluso en términos institucionales de manera que a nivel social nuestras formas de organización van a acabar de alguna manera permeadas podríamos decir por ese tipo de constructos significativos y en ese sentido van a afianzar y a reproducir e incluso a legitimar lo que en este caso pueden ser justamente no solamente esas formas de ordenamiento del mundo de símbolas sino además el tipo de efectos prácticos en un sentido no solo social sino ético y político que puede traer precisamente esa elaboración pero junto con ello habrá muchos otros temas que precisamente entran aquí en juego entre los cuales puede estar justamente la forma en que se articulan este tipo de construcciones significativas con juegos de poder que precisamente acaban afianzando toda esa dinámica a la que nos estábamos refiriendo de todo un andamiaje discriminatorio de exclusión y de profundas injusticias en ese sentido podríamos decir que no se trata de contribuciones menores y esto lo resalto lo enfatizo porque ha habido momentos en donde la pugna entre los distintos grupos en este caso por ejemplo entre lo que puede ser el feminismo y lo que puede ser algunos grupos del sector sexodiverso que lo mismo pueden ser en su momento el movimiento lésbico el movimiento gay más actualmente lo que sería justamente el movimiento trans de alguna manera a veces se desmerece y prácticamente se pretende devaluar lo que en este caso sería justamente ese tipo de aporte ¿qué es por lo que nosotros nos estaríamos aquí encontrando? es con un arsenal que tiene amplias potencialidades amplias potencialidades que en algunas ocasiones se van a explorar por parte del propio feminismo y otras en donde puede haber cierto tipo de obstáculos o limitaciones incluso podríamos decir cegueras epistémicas por así decirlo que van a ser traspasadas por lo que son las intervenciones de algunos de estos otros movimientos en este caso concretamente del movimiento lésbico ¿a qué voy con esto? a que de alguna forma vean ustedes lo interesante esto se entrevera con el siguiente tema pero no importa porque igual nos lo tratamos de ejecutar más adelante de arranque esta es una ola del movimiento feminista más allá del uso indiscriminado que a veces suele ser de los términos porque ahora resulta que ciertos sectores se apropian del término radical y había que discutir en qué consiste esa propuesta radicalidad pero lo que nosotros podríamos decir de inicio históricamente había una propuesta radical dentro del movimiento de la segunda ola del y esa radicalidad en qué consistía más allá de las disputas entre feministas socialistas y feministas culturalistas la radicalidad consistía tanto en el caso de las socialistas en pretender que había que hacer una revolución social a la par de la que el marxismo justamente planteaba como una única vía de solución de todos los flagelos de las desigualdades y las injusticias y dentro de la perspectiva culturalista de alguna forma esa radicalidad en lo que se plasmaba era en un discurso que justamente lo que cuestionaba era desde la división de lo público y lo privado hasta la prioridad de una necesaria revolución de la vida de la vida en todos sus ámbitos de la vida en ese ámbito privado que había quedado como de alguna manera al margen incluso de la ley y en donde podían ocurrir las mayores arbitrariedades en donde de alguna manera se formaban precisamente todo ese tipo de adquisiciones normativas que de alguna manera nos llevaban justamente a reproducir en la mayor de las inconsciencias ese tipo de esquemas en donde en términos de violencia simbólica como víctimas de la violencia formaban los parques dando por bueno ese tipo de orden de cosas en las que se nos sometía se nos discriminaba se nos menospreciaba sistemáticamente o sea la radicalidad era justamente hay que revolucionar la vida cotidiana y revolucionar la vida cotidiana implicaba revolucionar desde esquemas básicos como podían ser el pensar que el destino de la mujer era el ser madre el que el destino en términos sociales era emparejarse vía matrimonio formal en que en términos socioeconómicos su lugar era el encierro doméstico y así por lo consiguiente pero había un punto de radicalidad muy significativo muy potente que era el hecho de apropiarse del cuerpo había una serie de enunciaciones que precisamente una de las cosas que formulaban era esa forma de sometimiento que típicamente habría estado sujeta a la mujer tenía muchas expresiones muchas manifestaciones muchas aristas pero hay una nuclear que era justamente la que se enuncian estos términos quien es dueño de tu deseo es dueño de ti las mujeres no se concebían como sujetas de ese mes o sea esa concepción moral disciplinaria impuesta al cuerpo femenino implicado precisamente o el que se negara que tuviesen deseos ¿sí? o el que esto solamente se podía legitimar si era con fines reproductivos y además santificado por el matrimonio respectivo entonces esa radicalidad que estaba implicando precisamente era a propósito de esa revolución de la vida cotidiana era una revolución de la propia persona de la propia persona en el sentido no solamente de tomar sus propias decisiones en muchos otros órganes de la vida sino de su propio cuerpo bueno ¿qué va a resultar aquí interesante? que este tipo de formulaciones van a de alguna manera ser radicalizadas y potenciadas justamente por la vinculación la articulación con el movimiento lésbico porque había una serie de preocupaciones dentro del propio sector feminista ¿sí? que alcanzaban no solamente esa dimensión corporal sino que alcanzaban precisamente todo un sistema en términos sociales de el lugar que les tocaba ocupar dentro de la división sexual del trabajo que era precisamente un tipo de trabajo estigmatizado un tipo de trabajo evaluado un tipo de trabajo no necesariamente retribuido un tipo de trabajo reproductivo de cuidados y así exclusivamente pero no era solamente ese tipo de preocupaciones incluso eran las preocupaciones en términos de la división del trabajo sexual que es distinto estamos hablando de la división sexual del trabajo que hace que en principio se conciba que quienes tienen en sus manos la carga de las tareas de producción son los valores y las de la reproducción son las mujeres esa es división sexual del trabajo con todas las implicaciones a nivel de nuestra organización socioeconómica pero estamos hablando además de la división sexual del trabajo sexual o sea ese tipo de relación que impone de alguna manera esquemas en donde la parte activa es el barrio y la parte pasiva es la mujer o sea la parte incluso las interpretaciones que en términos antropológicos se han investigado ampliamente etcétera de suponer que hay vida y reproducción del género humano por la contribución activa precisamente de la participación del hombre y de su esperanza y la mujer es una suerte de recetar que simplemente contiene y bueno da curso a lo que puede ser el proceso en este caso a la formación de esa vida y esto de alguna manera se reproduce por tantos esquemas de la vida cotidiana y de nuestras propias interacciones toda una incluso normativa que de alguna manera estipula el que la mujer no puede romper estos esquemas y poner en evidencia lo que en este caso puede ser sus tomar iniciativas ser ella la que conquista ser ella la que demanda formas específicas de interacciones corporales etcétera todo eso se visualiza como pecaminoso como negativo como repudiado entonces esa división del trabajo sexual eran entre otras las puntos que justamente se estaban cuestionando y esa radicalidad y ese feminismo entre otras cosas no solamente planteaba ser dueña de nuestro propio cuerpo sino también ser dueña de nuestro propio destino en el sentido de determinar si se elegía ser madre o no o cómo o cuándo o con quién o si se elegía o no el establecer un vínculo matrimonial o no o darle otro curso a la propia existencia bueno ese tipo de elementos van a ser muy valiosos y ellos sí radicales y eso quiero que lo tuvieran en el porque de repente los términos bueno este lenguaje ya está para que todo el mundo se lo apropie pero valdría la pena que nosotros pudiésemos determinar la la especificidad del uso de dichos conceptos en este caso lo que nosotros vamos a encontrar es que en las propias búsquedas teóricas que hará el propio movimiento feminista y de las que nos da cuenta aquí la propia Marta en esa línea heurística de la simbolita de género va a ser justamente el abrirse al diálogo con muy productivo por lo demás con otras disciplinas teóricas y una de ellas de las que nos da larga cuenta la propia Marta es justamente el diálogo con la antropología estructural ella específicamente aquí se refiere a los estudios de Lénez Trost pero no es el único incluso también trae colación al propio Bordier etcétera que son entre otros autores que habrían abordado cuestiones muy significativas en este respecto y en esa línea precisamente de semiotización de lo social justamente una de las cosas que nos dice Marta es cómo por ejemplo en las investigaciones del propio Lénez Trost estaría esta suerte de proyecto de desarrollar una suerte de gramática universal de la cultura ¿por qué una gramática universal de la cultura? porque de alguna manera justamente era la interpretación de ese carácter simbólico discursivo de las construcciones sociales ese carácter simbólico discursivo que de alguna manera permitía como una suerte de hilo de Ariadna interpretar muchos de los esquemas que estaban a la base de las formas de organización de las sociedades que estaban de alguna manera a la base de lo que eran sus propios ordenamientos normativos y lo que eran sus repercusiones en términos prácticos en ese proyecto de Lévi-Strauss de una gramática universal de la cultura justamente una de las cosas que él colige muy a tono con lo que es uno de los rasgos distintivos del discurso es precisamente el papel de esa lógica binaria que de alguna manera permite ir articulando justamente significantes de forma que se puedan construir a partir de allí significados y una de las investigaciones prácticamente en este caso de campo que la propia antropología lleva a cabo es justamente detectar cómo este tipo de lógica binaria parece de alguna manera no solamente estar a la base incluso de este tipo de interpretaciones mítico-religiosas sino estar a la base de la forma en que se significa y se construye la propia corporalidad de los integrantes de esas organizaciones sociales cómo en ese sentido ese par de opuestos en esa lógica binaria que puede ser lo femenilismo masculino acaban siendo referentes que no solamente significan los rasgos anatómicos específicos de los portadores de esas características sino acaban siendo principios ordenadores conforme a los cuales incluso se explica el cosmos el propio cosmos que de alguna forma puede vayan ustedes a cualquiera de los mitos de la creación los autóctonos en nuestro país o los de otras culturas y van a ver prevalentemente cómo está todo el tiempo jugando el principio de creación con esa significación de lo que puede ser lo masculino y lo femenino todo el tiempo ¿sí? bueno ese es el tipo de investigaciones que hace la propia antropología y una de las primeras cuestiones que se cuestiona el propio feminismo en ese diálogo y en esa apropiación de recursos analíticos que la antropología les estaría proporcionando es justamente situar esto que nos dice Marta en el texto ¿cómo el propio discurso feminista habría puesto al centro del debate el tema del cuerpo? y ahí tendrían preguntas de la mayor relevancia ¿por qué determinadas características anatómicas que son las visibles porque si nos vamos a culturas estas hernias que estarían de alguna manera al margen de lo que son estos procesos de avance y socialización tecnocientífico que nosotros conocemos o de estas formas de organización social masiva etcétera que nosotros conocemos ahí se puede apreciar en determinado momento en una suerte de laboratorio social cómo se están jugando precisamente ese tipo de conceptos significativos y entonces entre las preguntas que justamente se haría el feminismo cosas que no necesariamente se hacen de distros es ¿por qué una diferencia que se materializa anatómicamente puede ser capaz de sustentar construcciones significativas en las que va de por medio toda una serie de valoraciones de representaciones que van construyendo ese entramado que conocemos nosotros precisamente que es ese orden asimétrico que posiciona en esa postura en ese lugar disímbolo y desventajoso a cierto sector respecto a otro ¿cómo de ese tipo de diferencia corporal anatómica pueden surgir principios normativos regulatorios sancionadores juegos de poder que acaban afianzando y legitimando precisamente este tipo de realidad desigual injusta ese tipo de elementos son de la mayor riqueza porque de alguna manera precisamente en un sentido heurístico lo que nos estarían mostrando es que lo relevante no es la materialidad del objeto lo relevante es la significación que nosotros le atribuimos a esos rasgos materiales lo relevante como lo cita Joan Escon de Rosaldo no es ¿qué es lo que hacen las mujeres en sus vidas? no lo relevante es ¿qué significación y valoración le damos a eso que hacen las mujeres? y eso que hacen las mujeres no es natural es parte de todo un andamiaje sociocultural que ha ido moldeando podríamos decir a nuestras propias identidades y que ha ido de alguna manera estipulando cuál es el tipo de rol o papel a que estamos destinadas entonces este elemento es muy potente es muy significativo porque por lo pronto en lo que atañan las mujeres pero podríamos decirlo también en lo que atañan a cualquiera de los grupos o integrantes de los grupos sexodiversos no son rasgos naturales los significativos por lo tanto si nosotros pensamos en este caso en lo que puede ser el perfil identitario de personas sexodiversas lo relevante no es su corporal su perfil identitario parece estar respondiendo a otro tipo de lógica ¿sí? bueno el hecho de que de alguna forma este acercamiento a la propia antropología nos viese justamente elementos que fortalecían justamente esta postura de cuestionar el carácter natural de la sexualidad y el carácter natural de los patrónes de género se va a complejizar y enriquecer cuando en ese diálogo interdisciplinar se dé esta forma de interacción productiva podríamos decir con el psicoanálisis que es otra de las disciplinas de las que de manera detenida Marta nos da cuenta esa aproximación justamente al psicoanálisis podríamos decir que es uno de los elementos que van a ser más aportativos para lo que es precisamente esta línea de teorización y al mismo tiempo a a darnos la pauta podríamos decir para abrir nuestros horizontes de comprensión de la complejidad que se se pone en juego en lo que puede ser la configuración de nuestra propia subjetividad y el papel decisivo que esa configuración de la subjetividad acaba teniendo justamente en el plano práctico social hay una tesis que a mí me parece que es importantísimo que la resaltemos y aquí fíjense ustedes otra cosa que va a resultar interesante si ustedes han tenido la curiosidad o la llegan a tener de hacer indagaciones de cuál ha sido el tipo de coexistencia por así llamar teórica del feminismo con el psicoanálisis no ha sido una armónica relación hay cualquier cantidad de producción teórica desde Haití que cuestionan muchos de los planteamientos teóricos del propio psicoanálisis tanto del freudiano como del acaniano etcétera pero ¿qué resulta aquí significativo? y eso es algo que quiero que tomen ustedes en consideración no sólo para el tema que nos ocupa sino en términos de las disciplinas humanísticas que cada uno de ustedes trabaja lo interesante en muchas ocasiones no es que cierto tipo de discurso pueda tener unos fallos así totalmente cuestionables lo interesante es que puede haber vetas de ese tipo de elaboraciones teóricas vetas de esos discursos interpretativos que uno puede rescatar a veces incluso reinterpretar y ser altamente productivo para los fines teóricos de indagación que a uno le interesan y este es el caso este es el caso porque si nosotros nos atenemos a los dichos de un Freud etcétera o de una cansa de la sexualidad femenina o cosas por el estilo bueno es así como para decir que los volvemos a enterrar pero ese no es el punto el punto es muchas de las explicaciones que nos dan respecto a las dinámicas que se estarían jugando en el ámbito podríamos decir en este caso de la propia lógica del inconsciente y como eso puede estar teniendo un papel que nos abre cualquier cantidad de posibilidades interpretativas bueno ¿cuál es la tesis que me interesa así recetar? hay una de las cruciales del propio Freud y que en este caso es la disposición perversa polimorfa de la sexualidad de la libido infantil es ¿cuál es la tesis? eso es la tesis que me interesa Selecuentas, desinunciado. ¿Quién es el discorrecimiento de la universidad? ¿Quién es acá? Por lo menos. A ver, vamos a ver qué es. ¿Tú quieres? A ver. No sé si sea relacionado a que los niños y las niñas se sientan atraídos indistintamente a ese cuerpo masculino o femenino. Y no solamente que sea masculino o femenino. Si ustedes observan a un bebé, incluso tocándose su cuerpo, su contacto muchas veces, digo no muchas veces, típicamente el contacto inicial de los niños es a nivel de piel, es a nivel de oral. Todo lo tratan de conocer a través de la boca. Y pueden estar en determinado momento reconociendo y disfrutando la sensibilidad que les genera, por ejemplo, el estar lamiendo, chupando cualquier parte de su cuerpo o de cualquier otro objeto o persona o cuerpo que quisieran tener enfrente. Una de las cosas que justamente se estaría diciendo es ¿por qué hay esa disposición del adivido infantil? ¿Porque son perversos? Aquí la palabra perversa, de alguna manera, lo que les estaría remitiendo es a su opuesto. ¿Qué sería? ¿Qué sería el opuesto del perverso? Por ejemplo, lo puro, lo normal, o cosa cualquiera. Entonces, de alguna forma, lo que les estaría diciendo es ¿se trata de una perversión porque los infantes son perversos? No. Porque el referente perverso aplica cuando uno tiene ya estructurada, podríamos decir en términos de conciencia, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo sano y qué es lo insano? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Qué es lo sano o lo patológico? Pero si nosotros estamos hablando de infantes que todavía no tienen este proceso de aperturación, pues se utiliza el término perversos justamente para dar cuenta de que no hay límites, no hay control, no hay regulaciones, no hay marcos de alguna manera que expliquen justamente esa forma de aproximación al mundo. Pero además, es polimorfa, pues porque efectivamente es indistinto el objeto que de alguna manera le puede estar dando satisfacción. O sea, de alguna forma lo que nos estaría diciendo es un infante en el que todavía no están instalados nociones, como la vergüenza, como el asco, como la culpa, su libido surge de esa manera polimorfa que se puede dirigir a cualquier objeto indiferenciado. Por eso es que es muy interesante el planteamiento, ¿por qué? Digo, por supuesto que esto escandalizó a todos los contemporáneos de Freud, etc., pensando que bueno, ya estaba edilgándoles no sé qué características a los infantes. No, él estaba hablando de un impulso erótico, que es un impulso de vida, un impulso de satisfacción, etc., que no tiene que ver de entrada necesariamente con la actividad sexual que nosotros como adultos conocemos o cosas semejantes, ¿sí? Es una dimensión erótica que puede incluir muchas ventas, muchas variantes, pero que por supuesto también va a formar parte de su propia sexualidad. Bueno, aquí el asunto está en que como ese impulso de vida, podremos decir, es una pulsión libidinal que justamente se dirige a un objeto indiferenciado. ¿Qué es lo que eso nos estaría precisamente planteando? ¿Cuál es ese aporte de la mayor relevancia que nos estaría dando el psicoanálisis? Por lo pronto señalar que a propósito de ese haber puesto al cuerpo en el centro del debate, el propio cuerpo, que parece tan natural, pero no es natural, porque también es construido socioculturalmente, es construido significativamente. Y la sexualidad, otro tanto, ¿sí? Yo una vez leí, no recuerdo, si es, pero es lo que me doy, pero que justo los niños nacen, bueno, Manny, que todos nacemos como bisexuales, ¿no? Y que desarrollas tu sexualidad a partir del conflicto social. Justamente, que es una tesis de la que está, que abordaste, sino que es más así. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí ella se refiere a una de las tesis también cruciales del propio Freud, que tiene que ver con cuál es el papel del proceso de aculturación y que incluso justamente le da título a uno de esos textos y que ella trae aquí a colación y que no es gratuito, que es el malestar de la cultura. ¿Por qué el malestar de la cultura? Porque aunque nosotros en esta herencia de la que formamos parte, ilustrada, pensamos que la cultura es lo más prístino, maravilloso, o que nos pudo haber ocurrido a los seres humanos, o cosas por el estilo, resulta que la cultura implica toda una serie de, todo un sistema de constricciones, de restricciones, de normativa, de disciplinamiento, de disciplinamiento, etc. Incluso podríamos decir, y por supuesto no todo es negativo, para ser posible la vida, para ser posible la convivencia. Pero la posibilidad de la vida y la posibilidad de la convivencia por cuenta de la cultura implica disciplinamiento, restricciones, prohibiciones, implica una ley que nosotros tenemos y vamos de hecho interiorizando en nuestro propio proceso de formación idealitaria, en nuestra propia formación subjetiva. En ese sentido, el papel justamente crucial que le hace jugar en su discurso, la misma marca, a la diferencia sexual. La diferencia sexual como una construcción, una vez más aquí significativa, que se está jugando precisamente en nuestros propios procesos inconscientes. ¿Alguien habría levantado la puerta de mano? Sí. La verdad es que, usted me ha dado como una de las cosas de la historia del cuerpo, justamente dice, porque, pues, la historia del cuerpo es posible y es posible, porque realmente, en un caso de estar en el cuerpo real, todas las excepciones que tenemos en el cuerpo, son a través de las excepciones institucionales, porque, ¿no?, que cuando nosotros venimos en el cuerpo, lo que estamos haciendo es claro, a través de los otros o de los seres humanos, nunca vamos a estar aceptando como si es como un cuerpo real. Claro. De hecho, esta es parte también de la explicación que nos va dando la misma Marta. O sea, hay una dimensión, podríamos decir, simbólica que nosotros vamos incorporando que nos permite precisamente ese proceso de aculturación, que nos permite ese proceso de socialización, en donde vamos interiorizando justamente ese tipo de referentes ordenadores, significativos, etcétera, que nos permiten justamente ese entrar al mundo social. Pero, no es nada más esta dimensión, podríamos decir, o este dominio simbólico, está un dominio imaginario, que justamente lo que está implicando es nosotros no nos aproximamos al mundo, no interactuamos con el mundo, ni con nosotros mismos, como si fuésemos una especie de tabula rasa. lo hacemos permanentemente construyéndonos representaciones, fantaseando, ¿sí? Entonces, hay una dimensión allí imaginaria que es constitutiva y que de alguna manera tiene un papel crucial aquí, porque si bien ese tipo de principios ordenadores que correrían por cuenta de ese orden simbólico, nosotros nos los apropiamos, los metabolizamos de manera individualizada en función de ese tipo de procesos imaginarios. y eso hace que aunque muchos nos identifiquemos como hombres, como mujeres, como diversos, etc., lo hagamos de una manera propia y distintiva. No somos clones unos de los otros, aunque podamos estar respondiendo a un régimen afianzado, estructurado y compartido a nivel social. Yo creo que todo esto del cuerpo es un tema, ¿no? Porque estoy en otro tema que es la de violencia, anti-violencia. Y ayer estábamos viendo cómo las resistencias y la construcción de paz y cómo las resistencias, obviamente, pues, este movimiento entra dentro de una resistencia, ¿no? Y que siempre es como directamente con una relación de poder, pero cómo el cuerpo es un elemento fundamental en esta lucha contra las relaciones de poder, y todo esto que está mencionando usted me lleva a la reflexión de que yo realmente nunca había concientizado la profundidad de... ¿cómo se dice? simbólica del cuerpo, ¿no? Y en cómo las relaciones de poder o sea, como en general, ¿no? O sea, cómo el poder realmente sí tiene un fondo en el cuerpo y en lo que significa el cuerpo y ahorita ya un poco más profundo a los relaciones de género, ¿no? Y cómo, o sea, porque siento que es más profundo, ¿no? O sea, de que no solamente es como la discriminación y todo este rollo, sino que realmente tiene su base en el poder, ¿no? Hay una parte fundamental que estructura justamente ese tipo de perfilamiento identitario, de posicionamiento en términos prácticos en el mundo y en la interacción. Sí, sí, sí. Pero mi duda es entonces si podríamos decir que de alguna manera o sea, toda esta construcción alrededor del cuerpo femenino y masculino y como toda construcción artística, etcétera, sí funciona para el sistema como un tipo de control, ¿no? Por supuesto. Sí, justamente y como una forma de control nosotros lo que veríamos es ¿cuáles son las herramientas que nos da precisamente este tipo de acercamiento al diálogo con el psicoanálisis? Justamente para esa estructura ese tipo de no solamente concepciones sino su plasmación en forma práctica en lo que son los lugares que a cada quien se le acaban imponiendo y los roles que nos tocan en un determinado momento jugado. Aquí hay una cuestión también muy importante. Ciertamente si nosotros nos acercamos a algunas de las enunciaciones o elaboraciones de la teoría de género se nos puede decir por ejemplo en otras cosas que se trata de todo el sistema sexogénero es toda una suerte de conflicto como ya decíamos de carácter significativo etcétera que tiene repercusiones prácticamente en todos los ámbitos de la vida y no solamente en todos los ámbitos de la vida en el sentido social respecto a que es transversal prácticamente alcanza todas las formas de práctica todas las formas de relación social. Hay un planteamiento a este respecto que justamente alude al papel fundamental que juega en lo que puede ser la formación de nuestra subjetividad. Bueno aquí hay un debate interesante que de alguna manera nos resume la propia Marta y que justamente lo que dice es a ver dar por sentado así sin más este tipo de formulación podría llevarnos al equivoco de que explicar en un determinado momento cuál es el tipo de patrón identitario en términos exogenéricos es simplemente una suerte de determinación que nos viene de todo un andamiaje cultural y lo que nos dice sería una interpretación equivoca hay una dimensión social hay una dimensión cultural pero hay una dimensión cítica en que ella insistentemente recala justamente para mostrarnos cuestiones muy potentes una como la que les acababa yo de señalar si todos formamos parte de un mismo sistema cultural aprendemos lo que puede ser este tipo de esquemas y roles de género pero resulta que la forma en que lo encarnamos la forma en que lo vivenciamos es diversa y justamente lo que nos permitiría entender que no somos simplemente clones producto de la determinación sociocultural es justamente esta parte dinámica que se juega en esa dimensión psíquica y una dimensión psíquica que pueda ser combinatorias múltiples que explicarían en un determinado momento lo que es este tipo de proceso identitario de símbolo esto es fundamental y por eso necesito llevar al principio aunque Marta nos está hablando de cuestiones teórico interpretativas nos da claves interesantes para entender o para tener recursos para comprender los desencuentros o las dificultades que se habían experimentado en términos prácticos organizativos en la confluencia entre el movimiento feminista y el movimiento desvijo en este caso e incluso para distinguirlo aunque en esto no voy a poder profundizar pero ya lo haremos más adelante con los desencuentros que se están dando hoy día que son de otro calado no los podemos equiparar eso es algo que quiero que les quede muy presente ahorita les doy argumentos al respecto o sea las tensiones que se pudieron haber dado a lo largo de la historia de entonces y a nuestros días entre el movimiento feminista y el movimiento lésbico particularmente o lésbico de inicio son de otra contextura a las que nosotros estamos visualizando en nuestros días porque hay muchos otros factores en juego que se estarían dando en nuestros días para entender esa suerte de diálogo de esfuerzos por ponerlo suave bueno aquí una de las aquí una de las cosas que van a nos estar muy interesantes es detengámonos en esa parte de esa dimensión psíquica de la que nos estaría en este caso precisamente dando cuenta Marta en su texto sin perder de vista por un lado el que en términos de lo que puede ser la dinámica y la lógica del alivio esta se encamina hacia un objeto de deseo indeterminado en donde lo relevante no es la configuración anatómica y digo la configuración anatómica porque pretendidamente lo visible en términos sexuales son precisamente el aparato sexual de los hombres o de las mujeres es como lo visible ella misma nos está remitiendo cuando nosotros estamos hablando de sexualidad no solamente lo que vemos hay en términos funcionales en términos sistémicos cualquier otro tipo de instancia que está precisamente allí jugando en términos de gónada o de hormonas etc bueno aquí el punto interesante es partiendo de la tesis justamente de ese carácter indiferenciado del objeto del deseo sin que tenga la especificidad en este caso de las características anatómicas lo que nosotros tendríamos que entender es que en este proceso de subjetivación el proceso psíquico podríamos decir que el campo subjetivo es una suerte de campo de tensión campo de batalla campo de tensión entre lo que pueden ser las distintas fuerzas que se pueden estar ahí jugando hay una parte que puede ser precisamente esta dimensión de las pulsiones y una pulsión que se juega en términos de una búsqueda podríamos decir de un excalinar precisamente ese tipo de energía y que se convierte en deseo que les acaba asignando la falta como su rasgo precisamente constitutivo o sea lo que se busca es satisfacer precisamente ese tipo de impulso y el mero hecho de la búsqueda de satisfacción de algo que se carece implicaría justamente que lo que le marca a ese proceso es la falta pero una falta que además se constituye el deseo y un deseo que se proyecta hacia un objeto indiferenciado indeterminado eso es fundamental pero al mismo tiempo hay algo que nos señala aquí Marta que es muy interesante y es el hecho de el papel que estaría jugando precisamente en esa dimensión simbólica que se estaría jugando dentro de la propia dinámica incontrolable indeterminada del propio inconsciente que sería que la diferencia sexual la diferencia sexual como uno de los elementos a partir del cual dentro de esa lógica binaria se estaría estimulando o buscando lo que en este caso puede ser la identificación con alguno de los términos diferenciales con alguno de los términos de ese par de opuestos aquí lo que va a resultar muy interesante es que como lo explicaba incluso la propia Fernanda en la sesión anterior parece que ese proceso de identificación de alguna manera justamente está pautado o marcado por lo que puede ser ese tipo de referente que es la diferencia sexual sin embargo lo que resulta interesante es que el estatuto podríamos decir que se puede estar jugando allí en términos de esa diferencia sexual que es el que nos podría llevar en determinado momento a procesar un perfil identitario acorde con ese marcaje heterosexual en su interacción dinámica con lo que en este caso pueden ser los deseos las identificaciones el inconsciente abre perfectamente la posibilidad de que lo mismo pueda ser una identificación de carácter heterosexual que homosexual porque es importante estimularlo así porque de alguna manera lo que nos estaría justamente planteando es que como resultado de un proceso inconsciente allí no hay lugar a que califiquemos de natural o antinatural ese tipo de proceso de identificación incluso lo que nos llega a decir es algo muy importante es allí no hay patología es parte del propio fondo podríamos decir justamente de esa dimensión psíquica ¿dónde está lo patológico? en la calificación sociocultural que se hace de esos perfiles en el de ellos el problema no es psíquicamente cuál es el perfil por el que se se decana nuestro propio proceso identitario lo patológico es el manejo social en este caso excluyente que se hace precisamente de esos perfiles identitarios ¿ven ustedes qué significativo es precisamente este tipo de reflexión porque de alguna manera lo que nos estaría precisamente echando por tierra es toda una serie de supuestos con los que típicamente nosotros operamos en donde podemos no ser unos fanáticos pro vida o cosa por el estilo y pensar que lo natural es la familia de dos papás y una mamá un papá y sus hijitos podemos no ser los fanáticos de los laicos este de las distintas congregaciones religiosas o cosa por el estilo y pensar que hay formas de sexualidad natural y las otras son aberrantes podemos no ser eso pero se nos juega sistemáticamente y de forma inadvertida por más debidos que estemos con este tipo de teorizaciones es el tipo de reacción de la que nos hablaba la propia Fernanda como cuando nos salimos de ese esquema que acabamos de alguna manera naturalizando biologizando legitimando como el único posible parece que nos impulsa a que la otredad en automático nos perturbe nos insegurice nos cause no sé qué tipo de tensiones etcétera y se pueda sujetar precisamente este tipo de reacción de rechazo o este tipo de reacción de discrimiento de exclusión o incluso no solamente en términos de derogar a las personas sino incluso de violentarlas a mí me parece que este tipo de elaboración que valdría la pena que lo lean con todo el detenimiento del mundo porque nos aporta cuestiones muy significativas son cuestiones muy significativas hecha por tierra el que el cuerpo así como está estructurado sea natural sí por supuesto que hay toda una serie de procesos fisiológicos hormonales etcétera que pueden tener su propia lógica pero ¿cómo los vivimos? ¿cómo los interpretamos? están atravesados justamente por ese tipo de significaciones socioculturales que hemos interiorizado eso es lo que es definitivo como tampoco es natural en un determinado momento la sexualidad incluso ese carácter bifronte por así llamarlo para no confundirlo con los binarios a los que nos estábamos ahorita refiriendo de todos nosotros basta con que nosotros registremos a nivel por ejemplo de lo que pueden ser nuestras fantasías cualquiera de ustedes que se sienten muy mujeres muy hombres inequívocamente o cosa por el estilo ante cualquier tipo de representación escena película video imagen lo que ustedes gusten que en principio de acuerdo con este tipo de temas aparentemente incuestionables inamoribles si se está de alguna manera explotando la figura femenina para que el señor vaya y compre las llantas de coche o cosa por el estilo la propia forma en que se presenta ese cuerpo femenino de manera provocador sutil etc como mujeres les puede estar respetando en términos de fantasías incluso seróticos y por eso dejan de ser mujeres no pero que nos estaría hablando es precisamente de ese carácter indeterminado de nuestra propia identidad sexogenética nuestro carácter podríamos decir inestable y lo mismo con los hombres que les perturba todavía más el asunto de que se pueda de alguna manera pensar que no somos suficientemente hombres o si confiesan de alguna manera que tal escena cuando algún hombre les suscitó o algún tipo de excitación o cosa por el estilo pero incluso otra cosa que es muy interesante en culturas como las nuestras por ejemplo en donde la masculinidad tiene todos estos sesgos machistas en donde no es aceptable que haya expresiones de afecto corporalizadas o cosas por el estilo crean ustedes cualquiera de estas escenas en donde están jugando entre hombres entre chíos té broma y vera los tocamientos que están en la hora de la vida abro está como la ironía la sorna el juego de momento que aparentemente borra lo que podría ser ese tipo de impulsos y frontes que se nos pueden estar jugando a todos los seres humanos sí creo que hay un punto de pensión ahí a esta parte de salir del closet que ni siquiera se podía salir del closet porque era algo como impensable o sea ni siquiera lo podías tener en mente y me viene mucho ahorita justo cuando me está diciendo esta parte de cuando quieres salir del closet y justo como todas estas construcciones este heteros que te empiezan a por ejemplo yo soy bisexual y tú al ir el closet creo que hace un año o algo así pero yo nunca tuve como o sea como estas experiencias con o sea en la prepa mis amigas esa vez así yo siempre tuve como muy marcado como este estereotipo hetero etc y hubo un momento donde mis amigas ya entrando a la universidad empezaron a varias a decirme algunas me contaban como que tenemos un novio y todo ¿no? así de ah pues necesito con mi novio y otra chava y de repente una amiga así como no sé por qué pero efectivamente voy a pegar sino ustedes también con mujeres y cosas que empezaron a despertar como esa parte como que yo siempre tuve curiosidad pero realmente era como mejor no no o sea porque te crea mucho conflicto y justamente creo que es este pues todo este constructo ¿no? que de alguna manera te hace sentir como enfermo como como que te estás viendo cuando en realidad es lo más natural y lo más normal y bueno toma ¿no? también lo heterosexual digo ¿no? no lo quito pero como como a partir de esto o sea varias de mis amigas que son bis ¿no? o sea y que tienen mucho conflicto con esta parte de pues de salir porque justamente la sociedad te hace pensar que pues que está mal ¿no? claro claro o sea el punto está en que precisamente como mencionábamos hace un rato a propósito del malestar de la cultura o sea finalmente la cultura lo que nos está de alguna manera implantando es toda una serie de regulaciones de constricciones permanentes ¿sí? y de toda índole y encaminadas a los distintos sectores o sea se ponen a hacer investigaciones por ejemplo en términos sexológicos de cuáles en términos porcentuales a nivel de la experiencia sexoerótica de las mujeres en países como el nuestro este respecto a experiencia orgásmica y nos encontramos con unas cifras verdaderamente muy emblemáticas de lo que es la represión cultural porque aunque se pueda a nivel de actitudes y discursos haber avanzado mucho respecto a las madres y las abuelas o cosa por el estilo sigue de alguna manera allí pesando precisamente el tipo de normativa disciplinaria de censura de represión que hace problemático prácticamente requiere una suerte de reaprendizaje del propio cuerpo de lo que son sus propios de ceros ¿sí? entonces y eso sin movernos de lo que sería el esquema naturalizado y aceptado que es el heterosexista ya no ya no hablemos cuando se trata justamente de lo que puede ser este otro tipo de posibilidades de preferencias bueno no podemos decir preferencias como tal también es un polémico el término de identidades diversas bueno yo aquí me voy a detener en lo que concierne a este texto pero como ustedes ven nos está aportando elementos muy ricos y creo que lo que no podemos perder de vista es justamente el hecho de que en este diálogo a nivel de lo que podría ser la teoría de género nos abre posibilidades de mayor radicalización justamente de sus tesis entre las cuales está si lo pensamos en términos críticos de constructivos justamente la importancia de cuestionar la naturalidad del sistema heterosexista la naturalidad de inevitabilidad y legitimidad de la heteronorma aquí no se le está haciendo una invitación a que cambien sus preferencias sexogenéricas no a que entendamos y si entendemos podemos abrir nuestro criterio y nuestra disposición atitudinal a comprender la complejidad y diversidad del mundo en que estamos insertos ese es el punto eso es lo que quiero que entiendan ¿sí? aquí habría además una cuestión muy interesante porque de alguna forma lo que nos estaría precisamente es completando el esquema si la teoría de género simplemente en términos de un dicho se podría haber cifrado en que ese tipo de constructo condiciona nuestra propia formación subjetiva pues bien y bueno pero hay que ir más a fondo y más a fondo lo que implica es precisamente hacer este tipo de investigación interdisciplinar que venga a enriquecer justamente nuestro esquema interpretativo de la complejidad de la subjetividad humana y que en términos sexogenericos nos abre precisamente el abanico para la comprensión de que no hay normal y patológico hay diversidad eso es lo que hay y que en todo caso es cómo nos apropiamos cómo negociamos incluso en términos conflictivos tensos nuestra 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 negociación con esas restricciones culturales porque es eso y nuestros propios impulsos inconscientes lo que va a juzgarse en nuestros propios perfiles identitarios y podemos vivir el resto de la vida sintiéndonos que estamos en lo correcto pero con una sensación de represión y de insatisfacción profunda podríamos decir que a veces podríamos tener los recursos psíquicos emocionales suficientes para vernos en otra oportunidad o tenerlos y vivir y arriesgarnos a otras posibilidades aquí dejándolo por el momento pero por supuesto teniéndolo como base para lo que a continuación vamos a comentar y que sea de manera muy breve a propósito de esta historia de desencuentros que decíamos de los movimientos pro derechos de género a mí me parece que tanto Claudia como Gloria hacen un balance este justo sustentado que nos puede de alguna manera desde el feminismo incomodar en el sentido de justamente plantear el que ha habido una suerte de déficit en el compromiso del propio movimiento feminista a abrirse incluso aliarse en causas comunes con el propio movimiento eléctrico el hecho de que incluso haya a lo largo de estas décadas haya habido toda una serie de experiencias por momentos de tensiones por momentos de confluencias pero que de alguna manera de lo que nos habla es de una historia que no es armónica es una historia llena de baches llena de inconsistencias etcétera una cosa por ejemplo que resulta muy significativa es cuando hablaba yo de los retos que le había planteado al propio movimiento feminista el articularse justamente con el sector lésbico en términos de cuáles son las prioridades si para las mujeres entre las prioridades estaba precisamente este tipo de sistema discriminatorio debatatorio injusto etcétera no podemos perder de vista que para las mujeres lesbianas no solamente esa lista de flagelos les podía estar de alguna manera y les sigue afectando sino estaba además esa suerte de derogación de sus personas de su perfil identitario esa no solo discriminación sino exclusión una exclusión que de alguna manera incluso es muy interesante porque si nosotros nos ponemos a hacer por ejemplo el recuento a nivel no solamente de cobertura mediática sino incluso a nivel literario a nivel científico cosas por el estilo es como si no hubiese amigos de fiatismo como si estuviese borrada su historia como si las mujeres lesbianas no tuviesen siquiera derecho a existir incluso esto es muy interesante porque nosotros nos podemos encontrar con que con todas las censuras y enjuiciamientos que se podrían hacer respecto al sector homosexual y la tipificación de rechazo patológica etcétera que se podría hacer respecto a los integrantes de ese sector era algo en términos de perversidad ahí estaba y se evitaba y se reprimía no era como si el sector de las mujeres lesbianas se borrara yo creo que eso es muy importante que lo tomamos nosotros en consideración es justamente una de las cosas que tanto Gloria pero sobre todo Claudia nos está planteando ¿cuál es una de las principales prioridades? no solamente no padecer estas formas de violencias hacia las mujeres que padecen no es esta suerte de derogación que incluso les niega existencia es como si en el mapa estuviese borrada precisamente su existencia pero además hay algo que es muy importante desde luego que cualquiera de estos sectores tanto el lésbico como el gay no se definen exclusivamente en su calidad de personas en función de sus inclinaciones sexuales no es eso lo único pero es algo fundamental ¿por qué? es algo fundamental porque es en función del criterio con el que se les deroga y en ese sentido reivindicar precisamente esa diferencia acaba resultando prioritaria quiero que vean ustedes la especificidad la diferencia respecto a lo que estábamos diciendo con relación a las mujeres las mujeres dentro de ese entramado tienen un hogar aunque sea un hogar devaluado las mujeres lesbianas es como si fueran no hogar de ahí la importancia precisamente de esa visibilización de ese incursionar en el espacio público hay un primer punto que justamente Claudia resalta y es el hecho de a ver es que muchas de los reclamos y reivindicaciones precisamente ese discurso emancipatorio de la propuesta feminista no podía menos que interpelarlas porque en calidad de mujeres socialmente visualizadas como tales por supuesto que padecían todo ese tipo de problemáticas a que típicamente se ven sometidas las mujeres es uno de los primeros puntos que explica justamente esa aproximación al movimiento feminista pero incluso va a haber una cosa muy interesante porque en esa primera aproximación al movimiento feminista justo la prioridad de reivindicar y legitimar sus preferencias sexuales de alguna manera lo que hace es que en aras de ese discurso radical al que me referí yo hace un rato se lo apropian y buscan precisamente cómo contribuir a su radicalización una radicalización que precisamente lo que estaría implicando es la libre elección sexual incluso como una suerte de lema que no solamente era para legitimar y reivindicar sus propias opciones sino incluso para de alguna manera compartirlo con otras mujeres en el sentido de que las mujeres estaban de alguna manera sujetas a esa heteronorma y era de alguna manera así como a ver abran los ojos no es natural ni es obligatoria y la libre sexualidad de alguna manera lo que estaba implicando no era imitar a que todas se volvieran lesbianas no era de alguna manera mostrar que el rango de posibilidades estaba abierto y de que la heteronorma era no solamente restrictiva censuradora sino además dominadora provocando toda una serie de formas de sujeción en ese sentido con lo que nos vamos a encontrar es con que va a haber momentos distintos a lo largo de la historia que nos traza muy bien tanto Claudia pero particularmente Gloria que es un texto todavía más amplio en donde incluso nos va refiriendo a los distintos momentos y formas de agrupación que se fueron dando lo que nosotros pedíamos es hay una primera acogida podríamos decir de este sector pero son como dos fuentes que tensan podríamos decir la situación por un lado el propio prejuicio homofóbico no resuelto usando los términos de Claudia de muchas memoristas que les perturbaba de alguna manera ese tipo de identidades sexogénicas y por otro lado el manejo comunicacional mediático que se estaba haciendo precisamente del movimiento ¿cuáles entre otros los epítetos que se usan para atacar al movimiento feminista a la fecha pero de manera muy particular en estas épocas son unas mujeres insatisfechas y unas lesbianas de cruz entonces pareciera que hay momentos en que dentro del propio feminismo que busca posicionarse reivindicar sus legítimas demandas etcétera entran en el juego de lo que es esa censura comunicacional esa censura pública y intentan desmarcarse y mostrar que no son lesbianas son mujeres que justamente están reivindicando sus propias banderas entonces va a haber muchos momentos precisamente de desencuentro hay una compleja relación a lo largo de los años que va a llevar entre otras cosas y yo creo que de manera muy explicable y podríamos decir incluso positiva a que el propio sector del movimiento lesbico o de las propias integrantes bueno personas de ese sector empiecen a concebir la importancia de autoorganizarse de darse una forma precisamente de presencia en la que no tengan que estar de alguna manera regateando un reconocimiento incluso de quienes podrían ser sus aliadas culturales que en este caso podrían ser algunas de estos integrantes de los grupos feministas y algo que va a resultar muy significativo y que nos da cuenta de ello la propia Gloria es si ustedes se fijan en lo que concierne al movimiento lésbico en particular es un movimiento que no se concretó a lo que podrían ser la defensa de banderas identitarias sino que se involucró políticamente con toda una serie de causas sociales a través de las cuales intentó justamente posicionarse en el espacio público mostrando no solamente su convicción podríamos decir transformadora emancipadora etcétera sino su solidaridad incluso con muchas otras agrupaciones sociales se refiere incluso como hay momentos en donde esta tensión lleva a ciertos divorcios y momentos en donde puede haber nuevamente alianzas concretamente por ejemplo se da cuenta de como en los principios de los 80 con toda la crisis económica en donde el propio movimiento feminista busca aliarse con las mujeres del sector urbano popular que se están organizando en demanda de servicios públicos y para sus familias muy en la tónica de ser muchas de las integrantes del movimiento feminista también de ideología de izquierda buscar justamente vincularse con esas causas sociales y desencuentros también que allí se van a dar porque de alguna manera el feminismo trata como de imponer sus prioridades respecto a las que las mujeres de estos sectores urbano populares podían en un momento dado no que no les no les fuesen relevantes no les eran prioritarias sus prioridades podían ser las de la sobrevivencia la de ellas y las de sus familias entonces a nivel de la historia de los movimientos sociales lo que quiero que entiendan es que nunca nos vamos a encontrar con una historia de armonía de encuentros prístinos y faltos de conflicto mucho menos no están atrasados permanentemente por lo que puede ser esa tensión y conflictualidad en aras de reivindicar prioridades en las agendas liderazgos etcétera o líneas interpretativas de los propios problemas aquí lo interesante de los planteamientos del movimiento lésbico habría sido justamente apropiarse de muchas de estas tesis que estábamos ahorita comentando y mostrar en un determinado momento como entre las prioridades que un movimiento emancipatorio como se dice el movimiento feminista implicaba justamente cuestionar entre otras cosas no solamente ese sistema heterosexual esa heteronorma y esa lógica binaria ir más allá de lo que implicaban esos marcos restrictivos y mostrar en un determinado momento esa complejidad de la que estábamos dando cuenta hace un momento ¿por qué es importante esto? voy a tener que cerrar aquí lo cierto ¿por qué es importante esto? porque de alguna manera lo que nos está diciendo por ejemplo entre otras Claudia es es un posicionamiento político de mayor radicalidad el que de alguna manera estaría en un centro el propio feminismo cuenta con esos recursos y hay veces que se ha autolimitado justamente a este respecto y esto entre otras cosas no solamente por ese tipo de prejuicio homofóbico no resuelto como ella misma señala sino porque en la agenda hay tal cantidad de problemáticas a resolver también hay una cosa por ejemplo que Gloria resalta muy bien y es el hecho de que de ese discurso radical que hablaba de la revolución de la vida cotidiana y de la libre sexualidad de repente hubo una tendencia dentro del propio movimiento feminista que pareciera que fue como declinando respecto a esa bandera de la libre sexualidad para priorizar banderas como la de los derechos sexuales y reproductivos particularmente reproductivos no es casual son muchas las razones que tienen que ver con la propia condición de las mujeres pero también que tienen que ver con las propias políticas y financiamiento de proyectos que de alguna manera enfilaban a que se les podía proporcionar recursos si se abocaban precisamente a esas políticas de derechos europeos entonces son muchas variantes las que van a ir siguiendo cuando Gloria resalta como una vez más es el sector lésbico el que sigue promoviendo justamente la importancia política y democrática que puede tener impulsar justamente esta bandera de la libre sexualidad lo que nos estaríamos de alguna manera con lo que nos estaríamos tocando es como se habría dado una suerte de división del trabajo no necesariamente querida pero que así acabó surgiendo remato con esto me tengo aquí corriendo solamente insistiendo ya daré elementos adicionales en nuestra próxima sesión de cómo estos desencuentros o estas tensiones que se pudieron haber dado a lo largo de estos años entre el movimiento feminista y en este caso en particular el movimiento lésbico no son de la misma tesitura de los que estaríamos enfrentando el idioma y para ello necesitamos toda una serie de elementos que enriquezcan nuestro análisis para entender por qué se ha exacerbado la conflictualidad de la manera de la información que se dice si tienen alguna pregunta que se van a les pueda resolver se lo agradeceré y me van corriendo a la junta que tengo y les mando las lecturas para nuestra próxima sesión si me falta entonces aunque ya son como tres minutos los que quedan si tienen algún comentario pregunta gracias nos vemos gracias